... Comienza a prepararse un proyecto ante una tercera convocatoria de fondos EDUCI. Curso de formación gratuita en construcción y riesgos laborales para 15 desempleados. Mayores aprenden en un taller a sacar más rendimiento a sus móviles. El Partido Independiente del Valle del Guadiaro solicita al Ministerio de Agricultura la anulidad del convenio para rehabilitar la antigua casa consistorial. Entregados premios de Cepsa a escolares de la comarca. Bienvenidos a una jornada informativa más. Es martes día 6 de junio. Comenzamos la información de este día. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, ha presidido en la mañana una reunión de técnicos municipales que han comenzado a preparar documentación ante una posible tercera convocatoria de fondos EDUCI. Ha tenido lugar una tercera reunión de técnicos municipales para preparar un proyecto de cara a una tercera convocatoria de fondos EDUCI. El alcalde ha recordado que el pasado viernes, días antes de que concluyera de manera oficial el plazo, se presentaron alegaciones al rechazo a la petición de San Roque de los fondos EDUCI en su segunda convocatoria. Con esta reunión y las posteriores que se van a llevar a cabo, San Roque quiere adelantar el trabajo ante una presumible tercera convocatoria de fondos EDUCI, que al parecer estaría dotada con 180 millones de euros. El alcalde desveló que en esta tercera propuesta de la EDUCI se ahonda en las dos primeras que se han enviado, mejorando las propuestas anteriores que no fueron seleccionadas, para por si ocurre esta tercera convocatoria puedan presentar un proyecto aún mejor. Recordó que su proyecto venía con una alta participación ciudadana, con un gran conjunto de técnicos municipales y con el apoyo de una consultoría externa especializada en la consecución de fondos europeos, y creen que esa suma debería haberles dado los puntos suficientes para ser uno de los municipios que contasen con esa inversión. Por ello, el alcalde está convencido que en esta cuestión deciden más los criterios políticos, que son los que han seleccionado a otros municipios que tienen carencias importantes en sus proyectos y que han podido comprobar al hacerse públicos. El alcalde ha desvelado que en la segunda convocatoria tan solo se han quedado a tres puntos. Han obtenido 69 puntos y la última ciudad a la que se le ha concedido tenía 72. Así que han estado cerca y han subido en más de 17 puntos con respecto a la primera convocatoria. Creen que el proyecto aún se puede defender y van a intentar que las alegaciones sean valoradas por el Gobierno central de forma positiva y lograr esos tres puntos necesarios para acceder a los fondos. Un grupo de 15 desempleados está realizando los antiguos salones de la AIS, un curso de 60 horas de duración que les posibilitará trabajar en la construcción y también en prevención de riesgos laborales en este sector. Se trata de una iniciativa de la Fundación Laboral de la Construcción que gracias a la colaboración del Ayuntamiento a través de la Delegación de Empleo se puede impartir gratuitamente. Los antiguos salones de la AIS acogen un curso gratuito de formación para 15 desempleados. El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois, la concejal de Empleo Belén Jiménez y el secretario comarcal de FICA UGT José Manuel Rodríguez Saucedo han dado este martes la bienvenida a los alumnos. Rodríguez Saucedo recordó que su sindicato colabora con el Ayuntamiento desde hace tiempo. Explicó que la Fundación organiza cursos de 20 horas de formación obligatoria para trabajar en la construcción, que son gratuitos solo para sus afiliados. Sin embargo, y gracias a la colaboración municipal, este curso en particular es de 60 horas y no solo sirve para obtener la tarjeta de la construcción, sino que también la formación necesaria para ser recurso preventivo en la propia obra. Primero agradecerle al Ayuntamiento la colaboración que nos ha prestado a la hora de poder recoger los alumnos para realizar este curso a través de la Delegación de Fomento y Empleo del Ayuntamiento de San Roque, con la cual venimos colaborando desde hace ya bastante tiempo. El curso viene dado de la mano de la Fundación Laboral de la Construcción, que es una fundación de carácter paritario entre UGT, Comisiones Obreras y la propia patronal de la construcción, y que son de carácter gratuito. Desde UGT venimos haciendo mensualmente este tipo de cursos para que los trabajadores tengan oportunidad de trabajar en el sector de la construcción, porque este tipo de formación es obligatoria para trabajar en el sector. Si lo que es la formación de 20 horas no es posible trabajar en el sector. Pero claro, no tenemos medios para poder impartirlo de forma gratuita y los tenemos que cobrar a los trabajadores que no son afiliados a la UGT. En esta ocasión, los cursos son gratuitos, de lo cual nos congratulamos. Y, como bien ha dicho el alcalde, se van a hacer aquí nuestras instalaciones. Es un curso de 60 horas, con el cual salen también con la posibilidad de trabajar como recurso preventivo en la propia obra. Y esto, como bien ha dicho también el alcalde, en un municipio donde hay bastante construcción, en la zona de la costa, la Alcaideza, Soto Grande y demás, pues el objetivo prioritario es que los que están haciendo el curso, los que han empezado el curso el día de hoy, pues el día de mañana puedan encontrar más fácilmente un empleo, que es lo que perseguimos desde el sindicato, ¿no? Que no solo negociamos convenios y estamos en los conflictos, sino que también nos preocupamos de la generación de empleo y de que los trabajadores estén cada vez más formados, ¿no? El primer edil ha agradecido a la citada Fundación que se haya decidido a impartir este curso en San Roque, especialmente que puedan ofrecer de manera gratuita un curso que tiene un coste elevado. Los 15 alumnos obtendrán la tarjeta de la construcción que les permite trabajar en dicho sector, además de especializarse en labores de prevención. Y que tengamos la oportunidad de ofrecer, en este caso, además, de manera gratuita, un curso que tiene un coste muy elevado, pero que van a poder recibir un total de 15 alumnos de forma gratuita y en el que van a adquirir los conocimientos necesarios para trabajar en el sector de la construcción, bien en labores preventivas o bien con esa tarjeta de la construcción necesaria para iniciar trabajo, que afortunadamente en los últimos tiempos vemos como poco a poco se vienen entregando y demandando licencias de construcción, principalmente en la zona de Soto Grande, en la zona de Alcaidesa, que hace que veamos ya alguna que otra grúa y, por tanto, vemos que el sector de la construcción se va recuperando de esa larga crisis de más de 10 años que llevamos atravesado. Yo espero que estas 60 horas del curso sean aprovechadas por los 15 alumnos que hoy hemos recibido y que pronto tengan esa tarjeta. Pero lo más importante es que pronto pueden encontrar un empleo, que es el objetivo que tiene tanto la Fundación Laboral de la Construcción como el Ayuntamiento de San Roque, que desde el área de empleo, desde el área del Club del Trabajo, es quien ha facilitado el que podamos contar con esos 15 alumnos. La Delegación de Igualdad y Asuntos Sociales ha iniciado unos talleres en todo el municipio destinado a los abuelos sanroqueños. El objetivo es que estos aprendan a sacar un mayor rendimiento a sus teléfonos móviles. El próximo jueves 8 de junio, por la tarde, en la línea de la Concepción, tendrá lugar la jornada El Estado de la Cuestión sobre el Contrabando de Tabaco con el Campo de Gibraltar, organizada por la sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en la línea y la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras. El objetivo de la jornada es ofrecer la visión actual e integral de la Guardia Civil en la lucha contra el contrabando de tabaco, tanto a nivel nacional como muy especialmente en el Campo de Gibraltar. La diputada autonómica y portavoz del PP de Cádiz, Ana Mestre, avanza que el Grupo Parlamentario Popular trasladará a la próxima Comisión de Salud del Parlamento Andaluz una iniciativa con la que exigir al Gobierno autonómico una solución urgente a las graves carencias que arroja el área de oncología del Hospital de la Línea, así como las constantes deficiencias en la planta de pediatría. Para ello, desde el PP exigen a la Junta de Andalucía un paquete de medidas que suponga una discriminación positiva por parte de la Consejería de Salud hacia el Hospital Linense. La dirigente popular ha lamentado que la Junta se niegue a dar un paso al frente y garantizar un sistema sanitario público que dé respuestas a las demandas de los ciudadanos. En este sentido, Mestre ha denunciado el trato discriminatorio del Gobierno andaluz al Hospital de la Línea y alerta de la falta de personal sanitario, asegurando que en estos momentos el hospital carece de oncólogo y los servicios están bajo mínimos. El Sistema de Resolución de Conflictos Laborales, SERCLA, de Algeciras, evitó el pasado año 15 huelgas en el campo de Gibraltar que afectaban a un total de 15 empresas. Con la mediación, en estos conflictos se han recuperado 59.888 horas de trabajo para el mercado laboral de la comarca durante 2016. En relación al año anterior, 2015, se trata de unas 53.000 horas más recuperadas para la economía comarcal, si bien el número de conflictos fue muy superior ese año con 54 expedientes de huelga. Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al equipo Roca de la Comandancia de Algeciras han detenido al autor del robo de 2.500 kilos de aguacates. El ahora detenido presuntamente cometió el robo en una explotación agrícola situada en el termío municipal de San Pablo de Buceite, en Jimena de la Frontera, dedicada al cultivo del aguacate. Para ello se desplazó en vehículo en compañía de otras dos personas que ya han sido identificadas, pero no localizadas hasta el momento. Y una vez allí, tras romper la valla perimetral, arrancaron los frutos introduciéndolos en el vehículo. De las inspecciones oculares y prácticas de gestiones realizadas por los guardias civiles, se obtuvo la afiliación de los autores, procediendo a la localización y detención de uno de ellos. El valor de los sustraídos asciende a 6.500 euros. El destino de los frutos suele ser la venta ambulante, con el consiguiente riesgo sanitario al no haber pasado los controles oportunos que aseguren que es apto para el consumo humano. En otro orden de cosas, les comentamos que el edificio multiusos de Guadiaro, la Alcaldía, ha acogido este fin de semana una exposición de los trabajos realizados por los alumnos del taller de pintura al óleo, restauración y pintura en tela de la Universidad Popular, que ha impartido la monitora Manuela Pérez. Estas obras ya se dieron a conocer en la sede de la UPE, en la antigua Casa Consistorial, con motivo de la Feria del Arte, pero se trataba de acercarles a los familiares y amigos de los autores. La concejal Belén Jiménez visitó la muestra y agradeció a Manuela Pérez el gran trabajo desarrollado con sus alumnos del Valle del Guadiaro. También les comentamos que este miércoles 7 de junio se inician a las 20 horas en el Teatro Juan Luis Galiardo las proyecciones del 39 Festival de Cortovetrajes de San Roque. Entre los 50 cortos seleccionados para su proyección de los 1.286 recibidos, 15 son extranjeros, 25 españoles, 10 andaluces y uno del campo de Gibraltar. Tras la proyección de lunes y martes de los cortos españoles, el miércoles será el turno de los internacionales y el jueves los andaluces, entre los que, como decíamos, se encuentra un campo gibraltareño. Y más noticias. Vamos a la página política. El Partido Independiente del Valle del Guadiaro ha remitido un escrito a la ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, sobre el recurso de reposición puesto al alcalde por el portavoz de la formación, Jesús Mayoral, solicitando la anulidad de la aprobación del convenio de colaboración entre su ministerio y el ayuntamiento. Según el edil, de firmarse sería en fraude de ley, por lo que el partido iniciaría el contencioso administrativo correspondiente. Según Mayoral, en un ayuntamiento donde no haya nada que ocultar y con un alcalde que respete el Estado de Derecho, se contesta con normalidad los recursos de reposición contra los órganos que los dictan contemplados en la Ley de Procedimiento Administrativo si potestativamente se presentan antes de iniciar un contencioso administrativo. Este ha sido el caso del recurso contra el acuerdo plenario de 10 de marzo, solicitando su nulidad de pleno derecho contra la aprobación de un convenio de colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, donde a través de una empresa instrumental dependiente del Ministerio TRAXA, Transformación Agraria Sociedad Anónima, se pretende realizar la remodelación de la casa consistorial y mejorar su entorno, convirtiéndola en un museo y en el caso del Colegio Cura Romero, otro edificio cultural con una inversión de 3 millones de euros. Ante la respuesta dada por el alcalde de no atender al recurso planteado antes de iniciar el contencioso administrativo, desde el PIB a través de su portavoz Jesús Mayoral, se ha remitido una carta y toda la documentación a la ministra titular de la cartera de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, poniéndola en conocimiento de esta actuación que duda el PIB que conozca. También el partido ha puesto en conocimiento del director general Miguel Ordozgoiti de la Rica, quien firmaría el convenio de colaboración del escrito que han enviado a la ministra por si desean tomar alguna medida antes de que inicien un contencioso administrativo sobre la anulación de la aprobación de este convenio, ya que con los informes que se aportan no existe ningún interés público común entre este ministerio y el ayuntamiento en esta actuación y es una materia según Mayoral que nada tiene que ver con las competencias de ese ministerio, ya que una obra en el centro del pueblo no es precisamente el entorno rural o natural en el que ambas administraciones tuviesen un interés público común. Según Jesús Mayoral, esperan que la ministra tenga más sensatez y a la vista de la documentación rectifique y no se brinde a firmar un convenio por lo expuesto anteriormente. El templete de la Alameda Alfonso XI de San Roque ha sido el lugar elegido por la Fundación Cepsa para la entrega de premios de dos programas llevados a cabo entre escolares de la comarca Cuadernos de la Energía y Día Mundial de los Humedales. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix ha participado en la entrega de galardones acto que ha contado con la presencia de varios ediles entre el público. Cepsa ha elegido el templete de la Alameda para la entrega de los premios sobre los Cuadernos de la Energía y del Día Mundial de los Humedales. En el acto de entrega de premios la vicepresidenta de Mancomunidad responsable de Cultura y Enseñanzas Marina García destacó la originalidad de unos trabajos que han sorprendido a todos. De verdad que los trabajos tenían una calidad fabulosa. Han sido unos trabajos que yo voy a destacar los originales que han sido y me voy a permitir la expresión lo buen currado lo bien currado que han estado. Enhorabuena a todos. Han sido unos trabajos que yo creo que a todos nosotros nos ha sorprendido muchísimo tanto en el nivel que ha habido a la hora de los trabajos realizados que han sido dibujados como las maquetas y los trabajos que también hemos podido echarle un vistazo a los que estaban escritos a los proyectos que eran escritos. Enhorabuena a todos enhorabuena por supuesto a todos los participantes en general por el esfuerzo a los que son premiados porque bueno fueron los mejores y a los centros educativos por el interés y por el trabajo que han realizado con ellos. Yo espero que el año que viene esta Alameda esté sobrepasada de escolares y de centros y que de verdad pues esta iniciativa que hace CESA que es tan importante porque nos ayuda a todos a entender mejor que industria y vida y naturaleza conviven de la mano y que es fácil y que se puede hacer entre todos pues una vida sostenible estoy convencida de que si este mensaje llega a todos y va calando será la convivencia de uno y otro mucho más fácil. El subdelegado del gobierno de la Junta de la Comarca Ángel Gavino declaró que es consciente del trabajo que se realiza en este caso fomentando valores entre los alumnos. Lo primero que tengo que hacer es agradecer a CESA primero la iniciativa este tipo de certámenes de concurso pues yo creo que profundiza en el estudio y en el conocimiento sobre todo del trabajo que realizáis y que es un trabajo que también está de alguna forma puesto sobre el balance y la sostenibilidad pues también la tenéis muy en cuenta y yo creo que es importante que los alumnos lo puedan recoger y sobre todo agradeceros una cuestión que me haya invitado a ser jurado porque sabéis que yo soy docente y ese rato que pasamos con el resto de miembros del jurado yo creo que fue de lo más agradable porque vimos allí una serie de trabajos una serie de proyectos una serie de dibujos una serie de fotografías que decían mucho del trabajo que había detrás del trabajo que había detrás de cada uno de los alumnos de cada uno de los grupos de alumnos que lo habían realizado y también algo muy importante y que comentamos mucho del trabajo que hacían los profesores que hay que agradecerle mucho que con un currículum bastante apretado con la dificultad que tiene el tiempo siempre para la docencia para poder llegar a cumplir los objetivos pues dediquen también un tiempo a la profundización en estos tipos de temas con lo cual yo creo que es importante que en este en este momento que me dan para hablar con vosotros pues que os agradezca enormemente el trabajo que hacéis y por otro lado también agradecer a los centros la colaboración porque yo creo que es importante que también participemos en este tipo de actividades y sobre todo a todos los que habéis participado regañaros y daros las gracias daros las gracias porque habéis hecho un trabajo fantástico y regañaros porque al jurado nos lo habéis puesto bastante complicado así que la verdad que era un poco difícil dejar uno fuera y otro dentro le hemos intentado convencerse a SAE que le diera un premio a cada uno pero dijeron que iban a tener que cerrar la refinería con lo cual hemos optado por mantener los premios que estaban pero como os digo hay que daros la enhorabuena a todos a todos a todos los que habéis participado y muy especialmente a todos los que habéis tenido algún premio el director el director de refinería Gibraltar San Roque Miguel Pérez de la Blanca comentó que la compañía llega cada vez a más alumnos siendo un trabajo muy importante el que se hace dentro de las aulas reconoció que este año ha sido muy difícil la selección de los trabajos debido a la calidad tan alta de los mismos hoy vamos a dar los premios de las dos actividades dentro de la fundación CEPSA las dos actividades que están más relacionadas con el mundo educativo son los cuadernos de la energía y la jornada de los humedales los cuadernos de la energía es una actividad que cada año estamos viendo cómo está llegando a más alumnos más colegios van trabajando con ellos son un trabajo muy importante que se hace en la aula que luego se materializa también con una visita al centro de producción nuestra a la refinería donde pueden comprobar y pueden confirmar un poco todo lo que han ido viendo allí en situ en la refinería por otro lado la jornada de los humedales permite hacer una visita a la estación ambiental Madrevieja en la cual se representa un poco cómo el medio ambiente puede convivir con la industria como ha estado destacando tanto su delegado del gobierno como Marina realmente los trabajos este año han sido extraordinarios ha sido sinceramente de verdad muy 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 difícil poder seleccionar los ganadores el nivel ha sido muy alto y en ese sentido felicitaros a todos por ese esfuerzo por ese trabajo que habéis hecho estoy seguro que habéis aprendido muy bien todos los conceptos y sobre todo animaros a seguir trabajando y el año que viene a teneros por aquí también también una felicitación al esfuerzo que hace todos los docentes el profesorado en poder hacer realidad todas estas actividades el alcalde ha coincidido con el jurado en destacar el alto nivel de los trabajos presentados así como en la idoneidad de estos certámenes organizados por Cepsa Ruiz Boix pidió a la fundación Cepsa que en próximos años haya un mayor número de alumnos de la comarca implicados y también premiados yo no he tenido la dificultad de participar en el jurado lo hice hace dos años y ya vi que había algunas tareas algunos trabajos la verdad que muy bien presentados donde se veía el esfuerzo que habían realizado todos los alumnos en esa presentación de tareas creo que en esta edición con más de 200 participaciones entre los los dos certámenes creo que podemos alcanzar pues mayor calidad incluso de la que yo conocí en el año 2015 y lo que deseo es que el próximo año pues haya nuevamente mayor participación agradecer al grupo Cepsa a que conmemore el Día Internacional del Medio Ambiente que fue el día de ayer a su compromiso por mantener el crecimiento industrial con un desarrollo sostenible dentro de nuestro municipio y del conjunto de la comarca que creo que es lo fundamental de trabajar para que las generaciones de escolares que hoy tenemos aquí puedan disfrutar igual que nosotros del entorno en el que vivimos y creo que para ello es importante la responsabilidad que el grupo Cepsa las corporaciones municipales y en definitiva a todos hagamos por cuidar el medio ambiente de hoy que será el que hereden los escolares que hoy participan en estas dos tareas y me queda felicitar a todos los participantes en especial a los ganadores y agradecer la colaboración que como bien decía Miguel Ángel realizan los docentes los profesores a todos esos los profesores de los distintos centros educativos agradecerles la cooperación para que haya cada año mayor número de participantes la fundación Cepsa ha hecho entrega de premios a los trabajos ganadores de sus certámenes cuadernos de la energía y día mundial de los humedales de manera que ha premiado el talento de 19 escolares de la comarca el jurado ha seleccionado entre un total de más de 25 proyectos 200 dibujos y fotografías aquellos trabajos que con más originalidad y creatividad recogen en esta edición diferentes aspectos del mundo de la energía y los humedales el programa formativo día mundial de los humedales como el anterior organizado por la fundación Cepsa está dirigido a los alumnos de primaria coincidiendo con la efeméride que le da nombre al programa los alumnos acuden durante todo el mes de febrero a la estación ambiental madre vieja para conocer el valor e importancia de este tipo de espacios naturales paramos consejos publicitarios y volvemos la guardia civil ha intervenido en San Roque una furgoneta robada que portaba 38 petacas con 760 litros de gasolina el material fue incautado tras una persecución que finalizó cuando el conductor abandonó el vehículo y consiguió huir a la carrera el instituto armado explicó en un comunicado que los hechos se produjeron en la autovía 7 a su paso por la localidad sanroqueña cuando una patrulla de seguridad ciudadana se percató de la circulación irregular de un vehículo que les resultó sospechoso los agentes ordenaron su detención haciendo uso de las señales acústicas y luminosas del vehículo oficial pero el conductor de la furgoneta hizo caso omiso de la petición de los agentes de la Guardia Civil y emprendió la huida a gran velocidad tras varios kilómetros de fuga y conducción temeraria por la citada autovía durante la cual la furgoneta incluso intentó embestir en varias ocasiones al vehículo oficial su conductor abandonó el vehículo y emprendió la huida a pie monte a través la furgoneta fue trasladada a dependencias oficiales para un exhaustivo reconocimiento comprobando que había sido sustraída en Madrid y que circulaba con placas de matrícula falsas en el interior se intervinieron 38 petacas que contenían 20 litros de gasolina cada una sumando un total de 760 litros las petacas fueron intervenidas y depositadas en una empresa de gestión de residuos la Guardia Civil ha explicado que en otras ocasiones las aprehensiones de petacas de combustible han estado relacionadas con empleo de embarcaciones de alta velocidad dedicadas al narcotráfico de momento este extremo no ha sido confirmado por la Guardia Civil la Benemérita mantiene una investigación abierta para la localización y detención del huido como presunto autor de delitos de robo de vehículo contra la seguridad vial y desobediencia a agente de la autoridad como cada primer lunes de mes la red municipal de bibliotecas organizó por la tarde sendas actividades de cuentacuentos en esta ocasión se celebraron en las bibliotecas del edificio Diego Salinas en el casco y del círculo de las delicias en la estación el número de asistentes fue notable especialmente en el casco en la tarde de este lunes se contó con una gran asistencia a los cuentacuentos tanto en la biblioteca de San Roque Casco como en la de la estación de San Roque la red municipal de bibliotecas que dirige la teniente de alcalde Dolores Marchena lleva a cabo los primeros lunes de cada mes estas sesiones de cuentacuentos con las que se busca fomentar la lectura entre los más jóvenes y transmitirles la idea de que las bibliotecas son un lugar donde divertirse y aprender en cuanto a las sesiones de este lunes 5 de junio el narrador Diego Magdaleno llevó al edificio Diego Salinas sus cuentos fresquitos para el veranito mientras que Filiberto Chamorro hizo lo propio con Luego vas y lo cuentas en el círculo de las delicias de la estación la directiva de la asociación Gentes de San Roque formada por monitores y alumnos de la Universidad Popular ha entregado a la red municipal de bibliotecas su libro Como, Como y Tú para que esté disponible en su servicio de préstamo este trabajo que incluye vivencias e historias aportadas por sus autores recoge 57 recetas varias de ellas de la tradición culinaria sanroqueña La teniente de alcalde delegada de bibliotecas Dolores Marchena ha sido la encargada de recoger el libro de recetas de la asociación Gentes de San Roque en un acto celebrado en la biblioteca del edificio Diego Salinas Marchena ha agradecido el gesto y ha señalado que servirá para contribuir a que no se pierda esta tradición culinaria además de que será una gran ayuda para personas que no estén muy duchas en cuanto a gastronomía Por su parte la presidenta de Gentes de San Roque Cristina García Rojas destacó que el libro también puede adquirirse en la librería LB así como a través de peticiones a los miembros de la directiva de la asociación En cuanto al libro después de los saludas y presentaciones aparecen dos platos muy especiales el pollo con tomate a la sanroqueña y las almejas en salsa del restaurante Los Remos A continuación se reflejan otras 55 recetas junto con las historias noveladas por María Ángeles Chozas en las que se recrean recuerdos e historias que vienen a la cabeza de sus autores cuando se ponen frente a los fogones Desde la red municipal de bibliotecas quiero agradecer personalmente al colectivo de gente de San Roque por la donación que hacen en el día de hoy trasladando un libro que han hecho con mucha preparación con mucho cariño y además con unas recetas que sin duda a través de los propios alumnos y también de los monitores de la Universidad Popular establecen ese sello personal de San Roque de las recetas tradicionales que pasan de generación en generación y sin duda pues creo que este libro va a ser requerido en los distintos puntos de lectura también en la red de bibliotecas pues para conocer esa tradición que nos pasan y por cierto también a los que tenemos un poco menos de conocimiento en temas gastronómicos nos va a venir genial porque ya le he estado echando un vistazo y además de todo el esfuerzo que han puesto en realizar ese libro que hoy tenemos en nuestro depósito a partir de hoy pues también aparte de ese cariño han hecho un diseño gráfico que creo que también es importante resaltar y además como decía pues en definitiva el fomento a la lectura así que invitar a todos los sanroqueños que estén interesados en que puedan leer y fomentar como decía anteriormente la lectura a través del colectivo y de todos los que han hecho posible pues este libro estamos aquí en la biblioteca de San Roque entregándole nuestro libro el primer libro que hemos publicado de historia de los alumnos y monitores de la Universidad Popular es un orgullo para la asociación en nombre de todos es un orgullo motivar a la gente para la lectura y la venta del libro pero puedo decir que está en la librería LB de aquí de San Roque y en la convivencia que vamos a hacer en el Pinal del Rey el domingo día 4 también tendremos lo tendremos a la venta vamos con el deporte la mangosta se ha proclamado durante este fin de semana campeón del 18º memorial Andrés Parladé de bajo handicap tras vencer por 7 a 5 5 a 96 Polo Team en la final disputada este domingo en el Santa María Polo Club el equipo formado por Gregory Turet Enrique Barroso Tomás Fernández Llorente y Christian Bayern se llevó merecidamente el trofeo tras un fin de semana pleno en cuanto a triunfos y rendimiento colectivo fue sin dudas el cuarteto más potente y así lo demostró en cada partido en la final celebrada en las canchas de Puente de Hierro no fue la excepción y con un trabajo de equipo muy bueno y el talento de Tomás Fernández Llorente se adjudicó merecidamente el título de campeón la formación de 96 se esforzó al máximo para vencer a la mangosta pero pese a darlo todo no lograron torcer la historia a su favor la final subsidiaria correspondió a Jolly Rogers que venció al Trébol Sotovila por un ajustado 8 a 7,5 tras la final los asistentes pudieron degustar gratuitamente un tradicional asado argentino el numeroso público que ha acudido a las instalaciones ha disfrutado también de la variada oferta gastronómica en la zona de restauración durante todo el mes de junio habrá torneos cada fin de semana en el Santa María Polo Club la siguiente cita será el 9 de junio fecha en la que comenzará la cuarta edición del Memorial Doña María de las Mercedes que se disputará en las canchas de los pinos la entrada a los partidos es gratuita el jugador Carlos Agüera del club de golf la cañada se ha proclamado este fin de semana campeón en la tercera categoría del campeonato internacional de Andalucía tras el torneo disputado en Lauro Golf la jugadora Mar García también del club de golf la cañada primera líder de la competición finalmente terminó en segundo lugar en su categoría Lauro Golf ha acogido este fin de semana la celebración del campeonato internacional de Andalucía de segunda tercera y cuarta categorías en el que han participado cerca de un centenar de jugadores con handicap de juego superior a 4,5 comenzando por los resultados en segunda categoría de caballeros el triunfo ha sido para el jugador local José Javier Lozano que ha entregado una excelente tarjeta de 69 golpes para 148 al total más 4 así ha tenido 5 de ventaja sobre el federado por Santa María Golf Country Club Fermín Palma por su parte la jugadora del Real Club de Campo de Málaga Blanca Hermana ha entregado un total de 155 golpes para hacerse con el triunfo y aventajar en 4 impactos a Mar García del club de golf la cañada primera líder de la competición que finalmente ha terminado en segundo lugar en cuanto a la tercera categoría Carlos Agüera del club de golf la cañada ha mantenido durante el día el liderazgo que ya conseguía el sábado durante la primera jornada y con 168 golpes al total ha finalizado con dos de ventaja sobre el jugador local Amador José Mestanza entre las señoras la victoria en tercera categoría ha sido para Anna Schulzel del Chaparral con 166 golpes acumulados tras ella la jugadora del Real Club de campo de Málaga June Mori se ha proclamado subcampeona con 169 para terminar Antonio Oña del club de golf la envía es campeón de Andalucía de cuarta categoría con 191 golpes dos menos que Francisco López en cuanto a las clasificaciones handicap los ganadores han sido Pablo Moreno segunda categoría de caballeros Federico Sánchez tercera categoría de caballeros Miguel Cortés cuarta categoría de caballero María Pilar Van Dulken segunda categoría de damas y Victoria Godino tercera categoría de damas cambia el viento hacia el levante y se vuelve fuerte vuelve esa tónica vamos a conocer la previsión meteorológica para el miércoles Centro Óptico San Roque les ofrece el tiempo Este es el tiempo previsto para este miércoles los cielos estarán despejados con temperaturas que oscilarán entre los 24 grados de máxima y los 17 de mínima el viento soplará de levante fuerte Centro Óptico San Roque les ofrece el tiempo Y estas son las 5 noticias de portada nuestros titulares se los volvemos a recordar Comienza a prepararse un proyecto ante una tercera convocatoria de Fondo Sedusi curso de formación gratuita en construcción y riesgos laborales para 15 desempleados mayores aprenden en un taller a sacar más rendimiento a sus móviles el partido independiente del Valle del Guadiaro solicita al Ministerio de Agricultura la anulidad del convenio para rehabilitar la antigua casa consistorial entregados premios de Cepsa a escolares de la comarca Y un apunte deportivo para finalizar Pablo Herrera y Adrián Gavira se han quedado a las puertas de las semifinales del Moscú tres estrellas prueba correspondiente al World Tour al caer en cuartos de final la pareja española la pareja española no ha podido superar el encuentro que les enfrentaba a los rusos y han perdido por un marcador final de 0-2 con parciales de 16-21 y 18-21 dicho esto nos marchamos más información como siempre 24 horas al día en sanroque.es multimedia sanroque.com también en canal sanroqueradio que sean felices y hasta mañana ¡Suscríbete al canal!